Y adórganmelo con un chiflido muchachos del público Echadle un chiflido a este loro Eso Poniendo porro, poniendo porro ¡Ay! ¡Cuál es el otro! ¡Vamos y gozando! ¡Esperó al costo! ¡Vamos a ver si no me meto! ¡Vamos a chenar y vamos! ¡A ver muchachos! ¡Ay! ¡Vamos y gozando! ¡A ver muchachos! ¡Esperó al costo! ¡A ver muchachos! ¡A ver muchachos! ¡Vamos y gozando! ¡A ver muchachos! ¡Vamos y gozando! ¡Vamos a ver! ¡Vamos y gozando! ¡A ver muchachos! ¡Nada! y se mueven sus piezas y se mueven sus piezas Juanillo de la Gavia y se mueven sus piezas y el caballo ha despegado ha despegado señores y señores ha despegado el empujo ha despegado muchachos está jugando señoras y señores